Los que estamos aquí somos los que hacemos internet en nuestra región, con lo cual es muy importante que construyamos y entendamos las nuevas reglas y los nuevos modos de relacionarnos. Como comunidad de internet de América Latina y Caribe, debemos unir esfuerzos y enfocarlos en desarrollar un internet estable, abierto, seguro y neutral, que habilite el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestra gente, de nuestros países, así como de la región. Hemos apoyado a LACNIC en esfuerzos por sensibilizar a las entidades públicas de nuestro país sobre el agotamiento de direcciones IPv4 y la necesidad de que fijen su mirada en IPv6. Lo hacemos, este evento, en un año muy especial porque se conmemoran los 50 años del primer envío de un paquete de datos entre dos computadoras, lo que muchos consideran la génesis de la internet. También se conmemora tres décadas de la creación de la web como la conocemos hoy en día. Y estamos muy contentos de hacer parte de esta historia y estar colaborando en la consolidación de una internet abierta, estable, segura y resiliente. Lo que nosotros creemos es que el evento nos sirve para una construcción permanente de la comunidad. Una construcción de habilidades técnicas, sí, una construcción también de habilidades sociales, de interacciones personales que nos ayudan a desarrollar habilidades profesionales de manera más adecuada. So the poem is called Algorhyme because every algorithm should have an Algorhyme. So I think that I shall never see a graph more lovely than a tree, a tree whose crucial property is loop-free connectivity, a tree which must be sure to span so packets can reach every land. First the root must be selected, by ID it is elected. Least cost paths from root are traced, in the tree these paths are placed. A mesh is made by folks like me, then bridges find a spanning tree. Damos inicio al foro público de políticas del ACNIC, que tendrá lugar hoy hasta las 16 horas y mañana a la mañana. Invitamos a pasar a los moderadores del foro público de políticas, ellos son Paola Pérez y Ariel Hueco. Bienvenidos. Como se habrán enterado los que están suscriptos a la lista del foro, tuvimos elecciones. Paola, cuando finalice este foro el día de mañana, va a dejar su cargo y va a dar paso a un nuevo moderador que fue elegido por la comunidad y queremos anunciarlo, presentarlo, mostrarlo con un pequeño video antes de decir su nombre. ¡Suscríbete al canal!